Hola a todos Vamos con un nuevo video de Thurston Ya te hicimos el Hunter, el Paladín Básico, el Pícaro Básico, el Pifo Básico Hoy vamos a enseñaros el Shaman Básico Vamos aquí a mi colección y voy a enseñaros como es este mazo Se construye con cartas básicas y alguna que veréis que sale de sobre Aquí está En primero tenemos Arma Muerde Piedras Que por 1 da 3 puntos de ataque A cualquier personaje 2 Vientos Furiosos 2 Cazamadreas Murloc Boca 1-1-1 cuando sale 2 Totem Lengua de Fuego 2 Maleficios Esta carta viene bien para quitarse de en medio a bichos tochísimos Cazaro de Raja Cieno Que es un 2-3 que luego invoco un Jabalí también Oso Pardo Cuera Acero Todos lo conocéis El Totem de la Marea que tenemos 2 Lo que pasa es que uno no lo tengo en dorada Hablavientos Que es un 3-3 por 4 que torna Vientos Furiosos A un Esbirro Maestro de Escudos Xenjin 2 Ansia de Sangre Más 3 puntos de ataque a todos los personajes Nosotros los esbirros que tengamos en ese turno Señor Lobo Gélido Un 4-4 que da más 1-1 por cada bicho que haya Luan de la Bahía de Botín Otro con Provocar Elemental de Fuego Un 6-5 que inflige 3 puntos de daño Y el Señor de la Arena Un 6-5 con Provocar Pues bueno, vamos a darle Atrás Atrás Y vamos a jugar Bien, tenemos el Chaman Vamos a jugar Es decir que cuando he completado el mazo He jugado 3 partidas y he ganado las 3 O sea que con la suerte que tengo Seguramente ahora me toque palmar Toda de borrilla Y ahí está Dral Contra Rexar Atrás Recomiendo el Flacador Por machillo Listo, ahí esta Ahí está Con ver el asquito A ver que me viene Ahora van a venir dos de seis Rastrear Con ese rastrear no sé si el mazo Va a ser de los típicos Que te generas Nada más Nada más empezar a jugar O va a ser un mazo Bueno, por decirlo De esta manera Voy a echar esto Y me voy a generar Así me gusta Si no me lo destruye Que no creo que me lo deje O sea, esto me puede dar una partida Bien Vamos a soltar Tótem lengua al fuego Vamos a meterle dos de aquí Estos tótem vienen muy bien Porque realmente los enemigos adyacentes Tienen más dos de ataque Entonces Jugándolo es una cosa bastante brutal A ver, lo que no sé es Voy a poner aquí Y ahora listo Lo que vas a recuperar Toda la vida O sea, es que este tótem es El más OP Para este tipo de baraja O sea, luego está el tótem Que es una serpiente Que también ayuda bastante Y el tótem Que le da más uno De daño con hechizos Que también Viene bastante bien Pero no me gusta mucho Porque no suelo utilizar hechizos Con el shaman Es que todos los hechizos Del shaman Dan problemas O sea, me refiero a que O das cristales O no tienen sobrecarga Alguna cosa así A ver Voy a dar velocidad de robo No, 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 no No lo bajas Cargado y listo Ahora, vale Me gusta bastante Señor Lobo Jélido Los Lobo Jélido Estamos listos Un 8-8 O sea Y aquí Y de todos Y de todos por aquí Listo Me gusta ese arma Me gusta Y la jugada Me sale bien No te metas Con conmigo Puedo darle Viento furioso A este Toma eso Este ya no me ha gustado Nada A ver Va a cargarse A mi provocar Eso está Obvio Obvio A tope Con este Va a cargarse A esto No se puede permitir No se puede permitir No se puede permitir Que cabrón De un pelo de la expresión Vale pues Vamos a darle Bien jugado Bien jugado Siente el poder Del viento Le damos aquí 13 2 26 Habéis visto Que es Con el Hemos heli venchado Básicamente La partida Te la ganas Ya vamos a jugar Otra Otra partidilla También hay que decir Que probablemente El mazo De esa persona Pues De los de ahora De la gente Que entra nueva Porque Espercatay No tenía ninguna Carta Así De bestia Que fuese De cazador Por lo que le he dicho Vale Un pícaro No creo que Fue una Máyrecold Me ha quedado Con el Con el oso Para tener algo Como cortar Vale Vale Inicio No sé Cómo Jugará Esta persona Puede ir A daño A la cabeza Ahora lo voy a ver O puede Puede ser Listo Para la acción No me ha llamado La cabeza Porque esto Es raro Es una baraja Es una baraja Es este Tótem Por ejemplo Ni es bueno Ni es malo Es un típico Tótem Uno a uno Que te cuesta Dos Muy bien Calderosa Yo creo que va a ser Un pícaro de control Con esta carta Ya está Pues me equivoco Porque Esto hace que No lo veáis Vale Va a sacrificar Los dos No No va a sacrificar Los dos ¿Qué ya la se meca? A ver Ya ya Vale Tengo el nuevo Pelido Vamos a sacar A la cazadora No te detras Con colmillos Yo creo que va a intercambiar Y luego me va a meter El El Contero A ver Que inicie Otros puntos de la cadena Es que parece Otro pícaro Vasco De inicio Seis puntos Ya A ver Que inicio Vale Intercambia Y voy a soltar Esto de aquí Para que me ve Una De aquí Para que me vee Traga A cero Cero Teno Venga ¡Tengo una escopeta en orden! Voy a soltar al lobo gélido Voy a hinchar a esto ¿Podremos hacer la misma de antes? Yo creo que sí 4 5, 9 ¿Cómo lo destruye? ¡Qué perro! ¡Qué perro! Y ese me lo va a destruir con eso Ya intercambia, vale Ha estado bien, ha estado bien No es lo que me esperaba, pero... Vamos a cargarnoslo ¡Venga! ¡Grada! ¡Cero! ¡Certo! Está siendo una buena partida La verdad, estamos controlando los dos bastante Esto os va a dar según el mejor problema ¡Mi invento te va a encantar! ¡Vale! 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 Ya han utilizado los dos asesinatos Ya para controlarme los bichos No tendría que tener... Nada más Que son los demás Otros son los dos ¡Papá! ¡Papá! Tampoco a la ropa ¡Papá! Tampoco a la ropa ¡Apá! ¡Bien! 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 11 puntos Si no se tuercen las cosas, esto no me lo puede destruir ya. A menos que tenga una cosa por ahí guardada en la manga, pero es raro que lo pueda. Tendría que ser que el que se juega por cero y utiliza dos puntos, sacrificara esto y luego hace alguna cosa más. Me pregunto... ¡Tengo una escopeta y dame! ¡Mi invento te va a encantar! ¿Qué tal se va a equipar un arma? No hace nada. Se equipa el arma... No me creo... ¡Ah! ¿Qué estaba diciendo yo? No me creo que vaya a hacer... Bueno, vamos a darle viento oscidioso a este. Teneramos... Eso de ahí. Nueve... Nueve... ¡Adiós! Nueve... ¡Adiós! ¡Y victoria! ¡Victoria! Esto es un mazo para los que me habéis preguntado alguna vez que... ¿Qué es bueno en chamán? Pues básicamente este mazo no es muy caro y veis lo que podéis conseguir con él. Vamos a abrir un sobre, ya que tenemos 120. Vamos a comprar... Aceptar... Y vamos a abrir el sobre a ver qué nos toca, si me dais suerte hoy. Que como no me deis suerte... A ver... No, esta no está mal. Por una carta por cada personaje amistoso dañado. Esta no me gusta nada. Y grito de batalla con gero un personaje. Esto para la baraja de magos sí que puede venir bien, pero... Muy caro, un 5-5 por 6. Vamos a ver esta. Aventurero en misión. Tenía ganas de tenerla para la baraja de magos que estoy intentándolo construir. Y... Épica. Tus otros piratas tienen más que bajar. Me podía haber tocado otra épica, la verdad. Porque... Esta no... No me parece buena para nada. Pero oye, menos de una piedra. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la tienda. Hasta luego.